Aquí como se ve ya en la cocina, los corazones fileteados, escurridos, los palitos donde incrustaremos la carne del corazón para después proceder a freírlos y ustedes pueden apreciar como lo elaboramos, como nos llenamos de humo aquí en Barcelona, este grupo de peruanos que cocinamos y recordamos nuestro país. Esperemos que este vídeo pueda ayudar a aquellas personas que en su momento no pueden o no saben cómo cocinarlos ni cómo prepararlos, nosotros tampoco, así que estamos haciendo una suerte de experimentos aquí en nuestra cocina en Barcelona para toda la comunidad latina y todos aquellos que quieran aprender de cómo se elabora estos anticuerpos peruanos.